Mueve la cintura, mueve la cintura ¿Qué birria es? De chivo, de chivo Me gustaban los tapitos de pancita ¿Qué? 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 Como que nomás se sabe ¿Vos no sabemos? ¿Vas a ver? Hasta te vas a chipar los dedos ¿Vas a ver? Abre el lugar para que ponga el sartén ahí Ella es una artista grosita Aunque aún está en la secundaria Y aquí va, prácticamente pascolando Las piedras al sartén ¡Muy bien! No, 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 no A ella siempre me gustó En los concursos de esta mía Te quedo